Hola, Plan Poderoso. Aún no tengo mi voz del todo, por eso hoy no hay directo. Pero bueno, os voy a enseñar unas cositas que me ha dado la vecina. Son complementos que me ha regalado. Lo primero que os voy a enseñar es este bolso o bolsa, según donde me veáis. Es muy chulo. Mirad, es muy grande. Y por la parte de esta de aquí detrás, tiene un bolsillo también. Aquí también tiene otro bolsillo que va con cremallera. Está chulo. Son de estos que te los cuelgas aquí en el hombro. Y es grande, puedo meterle muchas cosas. Sobre todo cuando vaya a la oficina youtuber, que si llevo la cámara web o la otra cámara para grabar. Cualquier cosa que me lleve para ir allí. O si llevo algo de comida, no sé, el móvil, documentación. Es grande. Después me dio esta bolsita. Uy, pues me cae. De papel que está lleno de cosas. Lo primero es este tarjetero. Es un tarjetero muy chulo. Puedes poner tarjetas o lo que quieras. Cromos, estampas. Yo qué sé. No sé todavía qué le voy a poner, pero... Esto puede ser algo interesante como algo friki o papelitos con tickets de compra, notas. O a lo mejor cosas para vídeos. Vídeos que quiero hacer y voy poniendo aquí. No sé, ya veremos. Y lo demás son una colección de gafas de sol. Así que me voy a quitar mis gafas. Os las voy a enseñar una por una. Vamos a hacer un unboxing de gafas. La primera es esta. Y así me quedan. Unas. Vamos a por las siguientes. ¿Os gustan? ¿Os lo quedan? Cuando me las saco se hace de día. Grande, uh. Estas son de John Lennon. Que son tipo Beatles. Me van un poco grandes. Tengo poco puente. Y la cara pequeñita. Pero bueno. Pintula. Más gafas. Siguientes. Estas son en blanco. Estas sí que me encajan bien. Se veis porque me cae la bolsa. Estas se encajan bien. Kawaii. Y... Estas son negras de toda la vida. Estas también me encajan bien. Y las últimas. Que se llaman Cuervo. De tequila. Estas se ven que es el alentado. De tomar tequila. No sé por qué me pongo de lucha. Pero bueno. Igual. Para hacer poses tontas. Bueno. Pues todo esto. Es lo que os quería enseñar. Dejadme en comentarios. Que es lo que os ha gustado más. De las cositas que me han dado. Y bueno. Mañana. No sé si voy a subir productos terminados. Si voy a tener bastantes cosas. O voy a tirar de algo antiguo. Porque como veis. Todavía no tengo toda mi voz. Os podéis imaginar ya más o menos. Que es lo que me ha pasado. Bueno. Nos ha pasado. Ha sido a base de familia. Pero bueno. Es poquita cosa. Pero poco a poco me voy mejorando. Nos vemos. Recuerda suscribirte. Y activar la campanita.